En este momento estamos realizando la primera concentración en vista al argentino sub-18 de volei que se va a jugar del 4 al 8 de mayo en la ciudad de Colón. Por suerte somos locales este año y arrancamos la preparación. Nuestra preparación está constituida por concentraciones, como la selección argentina de fútbol, también la selección entrerriana de volei concentra. Esta vez concentramos viernes, sábado y domingo en Basavilvazo. La Federación entrerriana se encarga de costear todo lo que implica la concentración, los viáticos de las chicas, los desayunos, los almuerzos, la cena, todo eso a través de la gestión que hace la comisión que está al frente de la Federación entrerriana. Ahora, en esta primera etapa nos encontramos con 24 chicas que son de distintos lados. Tenemos de la ciudad de Paraná, de Crespo, de Colón, de San José, de Gualeguaychú, de La Roque. Hay una linda cantidad, hay un lindo equipo, tenemos un lindo grupo. Tenemos que empezar a conocernos y bueno, entrenaremos y trataremos de dar lo máximo este fin de semana para luego ir tratando de achicar el grupo y ir conformando la selección. Hoy por hoy lo que está conformado ahora es una preselección. La selección la conforman 12 jugadoras, hoy por hoy son 24. A partir de cada 15 días que nos juntamos, viernes, sábado y domingo, vamos designando y lamentablemente alguna de las chicas va quedando afuera durante el proceso. Para los que no sabemos mucho, concentración, son tres días como de entrenamiento intensivo, algo así. Exactamente, hoy por ejemplo arrancamos viernes, vamos a hacer dos horas y media, tres de juego. El sábado vamos a estar entrenando triple turno, primero por la mañana, luego por la tarde y a la noche. Así que aprovechamos para invitarlos, el domingo también va a ser el último turno a la mañana. Esto lleva todo un itinerario de desayuno, almuerzo en el medio de los entrenamientos, el descanso correspondiente dentro de cada concentración. Bueno, y el domingo la idea es finalizar el mediodía para que las chicas puedan ir a descansar el merecido domingo que también es importante a veces. Todo esto, digamos esta selección que están haciendo de estas chicas, 24 chicas me dijiste que tenía, es en vistas a qué, cuál es la primera fecha. El torneo se llama el torneo argentino de volei, ya se juega hace 40 años en el torneo nacional, se juegan las distintas categorías que son sub-14, sub-16 y sub-18. En sub-18, como ya te dije, se juega en Colón, somos locales, el sub-16 se juega en la Patagonia y el sub-14 se juega en la región centro que sería Córdoba, La Pampa, algunos de esas localidades. Sí, lo que no me quedó fue la fecha de Colón, ¿cuándo es que empieza? El 4, martes 4 y termina el domingo 8 de mayo. Y otra cosita que te quería preguntar, cuando el entrenamiento, digamos, es solo jugar al volei o también las chicas tienen que hacer otras cosas como abdominales, salir a correr o alguna extra, digamos. Bien, en cuanto a la parte física, lo que nosotros tratamos de hacer es que la chica ya venga preparada, o sea, nosotros como entrenadores de selección no podemos perder tiempo en preparar a la jugadora físicamente, nosotros tenemos tres días intensivos donde tratamos de, si bien hacer mucho volei, también forjamos la técnica tratando de mejorársela, que las chicas se conozcan entre sí, es un juego muy técnico y muy táctico, entonces por momentos se trabaja la técnica y la táctica, por momentos se juega, por momentos se corre y se hace abdominales, pero muy poco, ¿sí? O sea, la parte más importante del entrenamiento es conocerse y agarrar volumen de juego. Y otra cosa que estábamos hablando fuera de cámara, no sé si ya lo dijiste o más o menos lo dijiste, pero es cómo hacían las chicas que son de otros lugares para entrenar, bueno, ya lo dijiste, se juntan en distintos lugares. Cada una de las chicas que hoy vienen a representar a la provincia son de algún equipo de la provincia, ¿sí? Algunas juegan en Echagüe de Paraná, otras juegan en Neuquen de Paraná, otras en el Club Social Deportivo San José, otras en la Armonía de Colón. En cada equipo, cada jugadora entrena a su manera, a su forma, a la forma del entrenador que tengan, a los objetivos que el club lleve por delante, y van avanzando y van mejorando, ¿sí? Hoy por hoy están las 24 mejores que para mí, en mi criterio, son las mejores de la provincia, y bueno, depende de ellas, del entrenamiento acá, cómo mejoren, y cómo mejoren en su club respectivamente cada una, si quedan o no después, luego en el proceso.